Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Amigos, vámonos con el Notigusto del día de hoy, adelante Oscar Carasquillo. Bueno, no, tú supiste que nos vamos con un ñunguito. Bueno, tranquilo, señores, tenemos que Obras Públicas cierra esta semana túneles y elevados por mantenimiento. ¿Qué? Echa para atrás, da reversa. Obras Públicas cierra esta semana túneles y elevados por mantenimiento. Ahora viene la noticia en desarrollo. Porque me está dando un pequeño ataque. Tranquila, tranquila. Dice el Ministerio de Obras Públicas informó que esta semana, que comprende desde el 22, lunes 22 de noviembre hasta el sábado 27, estarán dando mantenimiento en los túneles y elevados de la Kennedy y la 27. Mala fecha. Los horarios comprendidos, oye, los horarios, los horarios también, son de 10 de la noche a 5 de la mañana. Ah, bueno. Es decir, desde ayer, lunes, hasta este sábado, de 10 a 5 de la mañana estarán dándole mantenimiento a los túneles de la 27 y de la John F. Kennedy. El que no tenga que buscar nada a las 10 de la noche por esos túneles, que se quede en su casa. Claro, y lo elevado de la Kennedy. Y lo elevado. Y lo elevado también. Y que le pongan asfalto ahí. Eso lo estás mandando a hacer tú. Sí, sí, porque el elevado de la Kennedy parece un campo igual. No, y es importante que chequen también la iluminación. Ah, pero ustedes son los... Yo lo oyo 123 en hoy en uno. Pero sí hay mantenimiento para arreglarlo, mejorarlo. No, porque puede ser mantenimiento de limpieza y de quitarle basura, no remozamiento. No remozamiento. No es lo mismo, no es lo mismo cuando viene a ver, pero si tienen un asfaltico por ahí. Siempre bueno. O cambia un bombillo. Esa cosita, cambiar... Ah, eso lleva el... Cambiar el bombillo sí lleva mantenimiento y todo eso. Claro. Claro. Tú sabes que en mi notibusto... Él no va a improvisar. No, no, no. Me causó mucha risa y me llamó la atención. Hay un estado... ¿Apociona? En México, en México, en México, un prostíbulo... ¿En México? México. Tú vas a hablar de un... Esa es tu noticia, un prostíbulo en México. Pero espérate, en México, un prostíbulo... Quítale el notibuto. Acaba de hacer... Acaba de hacer algo que... No sé si usted lo ve como ejemplo. Ajá. ¿Cuál es el ejemplo? Un prostíbulo en México. Ese prostíbulo habilitó un centro de vacunación... Ajá. A lo interno de él... Ok. Para que los caballeros que vayan a vacunarse... Se les regalen... Veinticinco minutos... No... De los servicios que allí brindan. No... Si van con su esposa... Ajá. Habilitar un área para que sus esposas... Esperen en un lugar... No... No... Donde hay un salón... Es que eso no tiene sentido... ¿Qué es lo que tú estás hablando? Claro que tú estás... Tú estás... O sea, la esposa lo va a llevar y dice... Vacunas de aquí, ven... Vacunas de aquí... Coge tus veinticinco minutos... Pero si la esposa tiene un beneficio que la permite... Va a un salón de belleza y en los veinticinco minutos... Que dura el caballero ahí... Que creo que es mucho... Sí... Le arreglan el pelo... Le hacen algo... En manos o pies... ¿Y qué esposa va a acompañar a su marido? O sea, a un próximo... No, pero quizás... Eh, no... Juan Carlos, no la segunda... Yo lo que entiendo... Yo lo que entiendo es que, señor... Yo entiendo... Yo entiendo a los hombres y su necesidad de ir a protíbulos... No, no, no... Yo lo entiendo... Yo lo entiendo... Y que vaya y que se vacunen en su prostíbulo... No hay ningún problema... Claro... Pero que la vacunen a ella... Claro... No hay que... Debería ser... Debería ser mi timita... Porque lo que hay bueno... Es feo, es feo lo de protíbulo es feo... Claro... Y eso no se usa... Pero, por ejemplo, es un incentivo para aquellos que no creen en la vacuna... Eso de pagar por sexo era de los tiempos de Ñongui... No se lo quitaron... ¿De los tiempos de quién? Tuyo, o sea... Te estoy hablando de tu época, no que tú lo hiciste... Era de los tiempos de Ñongui... Ñonguita salía apagada a las 4 de la mañana... Abre la gaveta y guarda silencio... No... Entonces, vamos a cambiar la noticia... Ahorita va en el carro... Es lo que es un protín... Bueno, señores... Cientos de peces... Cientos de peces... Cientos de peces mueren en todas las costas de Sabana de la Mar y Miches... Estamos hablando de este país... Medio Ambiente cree que se debe de algún producto químico que se haya tirado en las zonas... O que sea por las algas marinas... Esto preocupa bastante, sobre todo a nosotros que nos encanta comer pecado... Porque, bueno, estos cientos de peces... Todas las especies murieron y fueron arrastrados el pasado viernes... Al litoral costero del municipio de Sabana de la Mar, en Ato Mayor... Hasta llegar a Miches, en el Ceibo, por causa que ahora mismo no se conoce... El encargado de Medio Ambiente de Samana, Fran Rodríguez... Manifestó que ha reportado la situación a la Dirección Nacional de Área Protegida... Para ver si le envían una comisión técnica para estudiar la situación... Puesto que está ocurriendo también en todas las costas del municipio de Miches... Esto es algo que hay que resolver y hay que investigar inmediatamente... Porque el dominicano come mucho pescado... Y necesitamos que este producto... Saber, estar conscientes... Que este producto no está de una u otra forma adulterado... Y a todo el creativo que ve peces muertos... Ni se lo coma ni lo venda... No, usted no sabe la intoxicación... Porque tú lo sabes... Eso como lo... Usted ve un animal muerto, no se lo coma... Lo primero que hay que revisar... Lo primero que hay que revisar el litoral... El táctico llegó a darle la... No, no, no... Porque revisamos... Hablarle la salga y la empresa... Hay que ver una cosa con la... Hay que revisar el litoral... A ver qué empresas de la zona... Tienen como desembocadura de desechos tóxicos... El mar... Eso es lo primero... Mira, no está... No está... No está lejos de la realidad... No está lejos de la realidad... No está lejos de la realidad... Lo segundo es que yo he sido aquí una voz cantante sobre el sargazo... Y que alguien debe saber... ¿Qué es lo que vamos a hacer con el sargazo? Pero diciendo que el sargazo... Quizás... Quizás el sargazo no es el problema... Porque el sargazo ha estado durante mucho tiempo... Y yo no veo esta cantidad de peces en los litorales muertos... Tenemos llamada... Buenas... Buenas tardes... Buenas... Baje el radio, por favor... Buenas tardes... Saludos para mi gente... Que estoy en sintonía... Ahora que estoy de vacaciones aquí en la casa... Que en sus vacaciones tomen tiempo para escucharlo... De aquí le dejo vos... Que en es Santiago Yunes... Ya... Tú sabes que yo quiero darle mucha... Felicitar a una querida tía... Claro... Que le hicieron un reconocimiento... Fue otro día un reconocimiento por la Sociedad Dominicana de Endomología... Que es la doctora Violeta Núñez... Ah, es Violeta Núñez... Fue promotora del papá de Analfi... En paz de cáncer... Para adelante... Que sigan los Núñez hacia adelante... Claro... La doctora Violeta Núñez... Yunes Núñez... Estamos bien... Muchísimas gracias... Que sigan para adelante... Hoy feliz día del pavo... Si no... Claro... ¿Usted quiere mandarle muchas felicidades entonces a ella? Sí, claro... Bueno, pues felicidades... Sí... Muchas felicidades... 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 Muchísimas felicidades... 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 Violeta... Ahí tiene cinco... Ahí tiene cinco... Felicidades... Felicidades... Ahí está... Entonces, Dolphy, también... Si es la zona de Miche... Uno no puede descartar que se hayan roto algunos paquetes de... Sí... De cosas ilícitas... Mira, es verdad... En la zona de Tuches pasa eso... No, no... No, de Miche... De Tuches... No, no... O sea, no es mío... No es de mío... Tú te imaginas una manta rayiciendo un tiburón... Loco, comete esa vaina paquetes... Loco, pero... ¿Qué es lo que es lo que es? Loco, darte un buche de agua... Es por nada... Es importante que chequees... Esta agua está sabrosa... Todo eso pecado... Y los que están vivos alrededor... Ahora ves cuál es la actitud... Claro... Entre ellos... Ahora cuando vienen a nuestro muerto... Cuando vienen a una resaquita... Sí... Si tú... Si tú, Chico... Dice... Para el otro día... ¿Dónde fue que nos despertamos? ¡La mujer! ¡Dale papá, que estamos en la conga! ¡Hijo, cuéntame de tu noche para acordarme de la mía! Ahí lo que hacen las autoridades que cercan... Se llevan los pescados a un laboratorio... Y recogen eso... Y eso se quema... Porque si se lo dejamos lo teórico... Lo pegan... Lo sacan... Lo desescaman... Y te lo venden... Y lo venden... Claro que sí... Claro... Y lo venden hoy y que fraquecito... Ojalá que nadie haga eso... Sí... Adelante, Samantish... Bueno, el Ministerio de Salud Pública... Daniel Rivera... Dijo este martes... Que las autoridades no planean establecer restricciones a la población... En las venideras fiestas navideñas... Debido a que el número de vacunados avanza a buen ritmo... Hacia un 70% con las dos dosis... Así que sigamos vacunándonos, por favor... Claro que sí... Para que no nos tranquen... Sí, sí, sí... Y no nos restrinjan nada ahora en Navidad... Bueno, es importante de que nosotros sepamos... Que nos encanta disfrutar... Nos encanta la libertad... Y el junte en esta fecha... Claro... Sobre todo... Fue muy difícil el año pasado... Y que uno tenía que cenar a las 6 de la tarde... Yachas... Porque tenía que volver a su casa antes de las 7 de la noche... Con un huidero... Claro... Señores... Señores... Hay que vacunar... Usted que no se ha vacunado... Yo creo... Que ya está bueno de usted hacer su propia investigación... Porque... Son demasiadas personas que se han vacunado... Y la única... El único resultado es que el que no se ha vacunado... Es el que en realidad... La pasa mal... Buenas... Tiene que tener una condición muy mala de salud... Para que... Buenas... Hola... Buenas... Adelante... Juan Carlos... Hey, hermano... Juan Carlos... Adelante... Yo me gané una boleta... Para el martes... Para hoy... Ajá... El Play... Sí... Entonces... Yo no la puedo buscar hoy... Ah, pero a usted le... Le habíamos escrito y todo... Por... Por Whatsapp... Estamos detrás de usted... Escríbanos por Whatsapp... Que su boleta está aquí... 8... 8... 8... 8... 29... 947... 9620... Y ven... Y te vamos a mandar la dirección... Para que la venga a buscar... Exactamente... Tato... Un ñonguito te inscribí... Pero tú no ves esta vaina... ¿Y qué? Tú te vas a sacar, güey... No, los ñonguitos... Los ñonguitos nomás... Allá en este movimiento... Los ñonguitos... No, los ñonguitos... No, los ñonguitos... A él nada más lo llama... Cuando es para publicidad... Es la vida... No, no, no... Y cuando es... Cuando es para buscar un dinero... ¿Qué pasa? Ven a buscar a la vaina... Buenas... No lo soltaste... Sí, ya... Que venga para acá... Que venga para acá... Oh, bárbaro... Va a su un historia... Buenas... Ahí está... Eh... Señores... Dentro de otras noticias... ¿Qué pasó? Ahí mi madre... Usted no... Usted no sabe... Usted no sabe... Lo que ha pasado... Vamos con esta llamada... Buenas... Yo... Yo me di cuenta... Yo me di cuenta... Buenas... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes... Bien, hermano... El bloqueado, Ñanguito... Es bloqueado mío... Dime blocking... Aquí... Comiendo tranquilo... Al pana de la boleta... Al pana de la boleta... Que no separen la tiradenta... Vendela... Que el Ministerio Público... Andan recogiendo los más de cada una... ¿El qué? ¿Están recogiendo el qué? No entendí... Al de la boleta... Que no separen la tiradenta... Así que a vendela... No, no... No, no... Sí, no, no... Eso es de nosotros... Eso es de nosotros... No, no lo conocemos... Señores, miren lo que ha pasado... Y esto es una historia... Que salió en el día de ayer... Y fue una noticia... A la cual yo estuve comentando... La Adolfi... Luego de terminar el programa... La vi... Dablemente... Dice... Recompensa por captura de dominicano prófugo... Es la primera que pagará la policía... Es la primera que pagará la policía de Nueva York... En un país extranjero... Dice... La recompensa es de 3.500 dólares... Pero no ofrecieron los detalles... De quién la recibirá... ¿Qué pasa con esto, señores? Se trata de... Bienvenidos Rodríguez... Quien fue acusado por el asesinato... Del boricua... Giovanni Malpica... En 1998... Eso fue en Brooklyn... Enfrenta a cadena perpetua... Después de ser extraditario... Desde República Dominicana... O sea... Estamos hablando... Que eso hace... 25 años... Que él duró prófugo... Sí... 25 años... Duró prófugo... Prófugo... Dice que... Bueno... Pues esta recompensa... Eh... La darán por esta captura... Por el asesinato... Del basquetbolista... Amaterio Giovanni Malpica... En 1996... Y es la primera que pagará... Bueno... Pues... Eh... Desde la creación del fondo... En 1983... Se confirmó... Esto lo confirmó el sargento... Carlos Nieves... Ocero del Español de la Uniformada... Eh... En Español de la Uniformada... El monto... Eh... Que se está pagando... A través de la unidad... De alto crimen... Se llama Crime Stoppers... Ah... Sí... De la... NYPD... De la Policía de Nueva York... Ahí sí... Proviene de la Fundación de la Policía... De aportes... Eh... De entidades no relacionadas... Además de donativos de la sociedad civil... Y empresas privadas... Ya ustedes saben esto... Este hombre tenía que andar allá a Chile... Como con su ninja... Cuando lo agarraron... Bueno... Porque son 25 años... Prófugo... 25 años lo encontraron... Y yo me imagino... ¿Por qué? Yo no me acuerdo... Bueno... Después de 25 años... Prófugo... Ahora enfrenta a cadena perpetua... Por el asesinato... Ah... Vivió 25 fuera... ¿Eh? Vivió 25 fuera... Y ahora que... Para su vida... Esos 25 no le tocaban... Exactamente... No le tocaban... Esos 25 no le tocaban... Y él vivió 25 que no le tocaban... Sí... O sea... Él llegando... Y le dije... Montre... ¿Qué fue lo que hiciste? No muchacho... Hace 25 años... Oye... Los presos se vuelan... ¡Pendejo! ¿Qué estás de preso? Oye... Dice... Tú fue por palomo... ¿Qué te agarran entonces? Por palomo... Está difícil... Está difícil señores... Eh... Nada señores... Vámonos... Vámonos... Vámonos una pausa... Luego regresamos con Harold... Para ver qué está pasando ya... Ya en la ciudad de Nueva York... Harold... ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vamos a ver... Bueno... Vamos a ver... Luego de la pausa... ¿Qué sigue pasando ya en 809... En la entrega de estos pavos... Por el día de Thanksgiving... Los pavos... Rangers... Tengo regalos... Para el día de Thanksgiving... Tengo regalos... Sí... 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 Ya luego lo vamos a hablar... Con nuestra querida amiga... Elizabeth Sánchez... El gusto... El gusto de las doce...